Ya son las diez, vamos a ensayar, hoy meteremos alguna alegría Proveche a ir haciendo el escote, a rascarnos, venga, que no se diga Hola de nuevo, esta noche vamos a visitar el ensayo de la Murga del Yuyu Que el año pasado se llamaban... Me cago en los mu... Los muertos del Titanic Por fin están acabando con la primera línea de metro Y después de tantos años ya era hora de recuperar Por la carretera, Capi, por fin ya puedo pasar Que cuando estaba a cortarlo que así tenía que más lugar ¡Ah, sí! Yo he terminado una obra y he empezado por la otra Alcalde con tanta obra, con un precito hasta que no obra Que parece estupendo que monté toda esa infraestructura Ahora mismo la avenida, Juan 23 es una locura Pero hay una cosa que ha cambiado y yo no quiero El puente Juan 23 ha quedado el puente de Juan primero El puente Juan 23 ha quedado el puente de Juan y yo no voy a llorar Y como algún previsito, aunque no sea tu ser Pero te pido un favor, camarero, te lo ruego ¡No le vayas a hielo, no le vayas a hielo, no le vayas a hielo! Vamos para adentro Guillo, 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 Guillo Me voy a perdonar, eh, me voy a perdonar, eh Me voy a perdonar, eh Perdón, eh Perdón, perdón por... O sea, Yuyu, hijo ¿Cómo va la cosa? Un ratito de ensayito, bueno Claro, cojones, carnaval, que es lo que nos gusta ¿Y esta gente qué, cómo se portan? Esta gente son todos unos magones y todo Guillo, te tiene que dar a ti de aguantar a esta gente El Guillo me da bien, a ver, aguantad a estos perlas Que son como unos perlas todos, a ver A ver, a tela, eh Toda gente del palo, no te digo nada ¡Uuuuh! ¡Dios! Toda gente del palo, no te digo nada Bueno, os vamos a dejar que sigáis ensayando Y luego te hago una entrevista, ¿vale? Gracias, eh ¡Vamos, chavales! 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 Ya hemos dejado a esta gente que se vayan Nos andés aquí tranquilito Ahora, ya, ahora, ya, ahora No vean los mamones estos Que pesa de brecar con ellos Por toda fea tela, ¿no? ¡Oh! Tela Los cuatro días que estamos ensayando tela Me pone de los nervios, pero bueno Aquí, con paciencia Con mucha paciencia Y nada y al carnaval. Ya que lo habéis dicho antes, ¿cómo se porta esa gente del palo? La gente del palo tiene guasa, ¿sabes? Ojo la gente del palo, que poca vergüenza tiene la gente del palo. Ahora son los mejores, vaya, sin ellos no podía haber salido. Ole, ole. Bueno, Yuyu, ¿el último año erais? El último año nos llamamos los muertos del Titanic. Íbamos de eso, de representando al hundimiento del Titanic, íbamos de muertos que había revivido en plan zombi y que venía el carnaval de Málaga aquí a poquito a cantar. ¿Cómo fue el año pasado? ¿Qué tal? Bien, bien, vaya, el año pasado fue muy bien, los dos pases que hicimos, mejor en el segundo, en seis y finales, que cantando muchos temas locales, que a la gente de Málaga le gustan mucho los temas locales, y defendimos muy bien el repertorio y el tipo. Vaya, yo salí satisfecho. Hubo allí una residencilla con unos cuantos de jurado, pero bueno, lo que pasa siempre en el carnaval, que la decisión es un cazón a gusto de todo. El concurso. El concurso, exactamente. Pero después en la calle de maravilla y lo hemos pasado de verdad que estupendamente. ¿Y este año qué es? ¿Cómo llamáis? Este año nos llamamos los que los meten colocados. Y la cosa, la cosa muy sunga ahora con las cosas dos trabajos, y nada, hemos tenido que meter a aparcacose, vamos de aparcacose ilegales. Cuéntame algo de las altas y las bajas. Bueno, pues este año hemos tenido cuatro bajas respecto al año pasado, y hemos fijado cinco compañeros nuevos, cinco fichas nuevos, vaya, muy bien. Entre ellos el Andrés, segunda del Guti. Creo que ya habéis salido bastantes años juntos los dos. Sí, sí, nos conocemos de hace bastantes años, hemos salido juntos. Lo que pasa es que he decidido irse a la comparsa del Guti. Y nada, este año como han descansado, pues se ha unido a nosotros. Después tenemos también a Picuqui, que era, a Luis Picuqui, que era uno de los que es contraalto de la comparsa del Miguelillo del Palo. Y tenemos también a Padilla, que también era uno de los componentes de la comparsa del Palo. Y a Dani y a Juande, hemos fijado también. Juande se estrena este año como el primer año de carnaval. Ha pasado, Orge, que es aquí del Málaga, ¿no? Haciendo fijar, ¿eh? No, es aquí de puta madre. Hemos tenido suerte, gracias a Dios. Empezamos con muy poquita cosa, que no fueron muchos, que no fueron la caja y el bombo. Después decidieron de venir otra vez y gracias, menos más, que por eso hemos podido salir, vaya, y tirar para adelante el año. Hay errores, ¿no, Yuyu? Con la dirección, autoría y todo. Sí, yo en vez de que salí yo con la Murga, porque yo desde los 11 años que me he tirado con el Aditano, decidí yo de hacerlo yo mismo todo, de la música y letras y vaya, por ahora me está yendo bien. Eso te iba a decir, ¿cómo te dio a ti por, yo quiero montar mi propio grupo? Pues, todo fue a consecuencia de un año que descansó Jorge Real, el año de la escuela de Zolfeo, para ti cuando me veo, que me dejó a mí la dirección del grupo y a partir de allí ya me entró mi hermanillo y como ella ya yo se fue a Cádiz y ya no decidió sacar más de su grupo, pues a partir de ahí empecé yo mi aventura en solitario. Bueno, se rumoreaba que este año tenía ganas de salir, ¿no? Jorge Real, ¿no? Sí, Jorge Real tenía muchas ganas de salir, quería, vaya, me llamó para ver si pudiéramos unirnos, porque sentí lo que me faltaba gente, pero al final no he podido hacer, porque también se ha quedado sin gente, el chaval, el pobre, y no puede salir. La cuestión aquí es mala, que es muy difícil encontrar a gente que esté con los ensayos y que le guste tanto el carnaval como a nosotros, cuando hacemos unos pelgueras del carnaval. ¿Qué significado para ti Jorge Real, Santiago? Hombre, Jorge Real es mi maestro, yo siempre lo digo, ya todo el mundo lo he dicho, vaya, y lo digo a boca llena, ha sido mi maestro el que me ha enseñado todo el carnaval y a él se lo debo todo, vaya, en la dirección y en la música y en las letras, si no fuera así por los 11 años que he tenido con él, no podría haber sacado lo que estoy sacando, claro. ¿Y este año qué? ¿A qué aspiramos? Este año yo siempre lo he dicho, hombre, a todo el mundo nos gusta colarnos en la final, porque acabamos a mentir, ¿no? Todo el mundo llevamos ese ímpetu de pasar a la final y luchar por eso, pero vaya, yo me lo paso muy bien en la calle, los tres años que llevo, llevo dos jodiendo premios a la calle, cuarto premio y tercer premio, y la verdad que en la calle nos lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Pero lleváis la calle por bandera. Sí, sí, la calle, desde que yo salí, decidí de la calle lo primero y ahí estamos, poniendo rumbo. Sí, ¿cómo se levanta esto, entre otras cosas? Sí, porque la verdad es que es donde mejor no lo pasamos, no tenemos agobio de concurso, compramos botellones, nos ponemos a beber, nos ponemos la que liamos, pasamos de puta madre en la calle. Bueno, hablando de El Gavitano, tú has cantado ya en El Falla, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, estuve cantando dos años en El Falla, pues la verdad es que es fenomenal, vaya, la experiencia de El Falla fue fenomenal, sobre todo el primer año que íbamos con la peluquería. Paso doble de Veraluque, ¿no? Paso doble de Veraluque, cumplé también de Veraluque, y la verdad es que es genial, ha sido varios momentos fantásticos, ¿no? De experimentar poder cantar en El Falla y además con los grupos punteros que cantamos esa noche, entre ellos Juan Carlos Lagón, con Los Inmortales, y una buena, ¿no? Una rígota buena, la verdad que fue una noche apoteósica. ¿Ve mucha diferencia de organización del Carnaval de Málaga con el de Cádiz? A la hora del concurso. Yo, diferencia, la verdad, es que, claro, es que ellos llevan muchos años, tío, es que no es más que haya diferencia. Pero diferencias no hay muchas. Digamos que... El tema de organización... El tema de organización yo lo veo igual. O sea, estamos igual al camerino, el mismo control para entrada de camerino, el mismo control para entrada de escenario, la misma hora para quitar los escenarios y poner escenario en el igual, vaya, que yo lo veo muy parecido. Yo no lo veo diferencias. Una diferencia es la calidad y que es un poco mejor organizado, claro, porque llevan muchos años haciendo lo mismo, y son muchos grupos los que van a participar. Que, claro, que un poquito mejor sí que está la organización, ¿no?, para que vamos a decir otra cosa. ¿Te acuerdas de tu primer año de Carnaval, cuando ya te obligaste ya por derecho? Mi primer año de Carnaval fue en el año 97 con las tapas del Tour. Fue el primer año que estuve con Jorge Real, que salí con Jorge Real, y la verdad que muy bien, vaya, para hacer el primer año... Era un chavea, tenía 16 años, y la verdad que me lo pasé, vaya, adivino. Fue el primero y hice que el mejor, ¿no? Y la verdad que fue muy bien, muy bien, muy bien. ¿Con qué año te quedas? Yo me quedo con el año de la peluquería. El semifinal, el paso doble de Pamplina, y tontería. La verdad que me gustó, que me gustó mucho cómo relaciona la gente. Buen paso doble, ¿eh? Por lo que va a ser malacatón, es poner ese paso doble, para que lo vea la gente, ¿vale? Así es, vamos, por ustedes. ¡Ay, joven! Pamplina. Pamplina y tontería Escucho siempre en estos carnavales Y sabes lo que te digo Que me lo paso por donde tú ya sabes Estáis siempre comparándome con algún grupo Casa de un CAI Si luego es lo que más os gusta Me puse a pa' que rai Oye, yo me merezco un respeto Por todo el tiempo que llevo Y nunca ha faltado a nadie Ni al pobre ni al viejo Yo sé que nunca ganaré Pero eso a mí me da lo mismo Porque lo paso en grande Lo que hago con mi amigo Y no me lo quita el aire Porque canto como quiero Con un estilo puntero Y pa' que es lo más importante Hay que saber valorar Al que su vida va Pasé esta fiesta grande Porque esta tierra merece tener Mejores carnavales Y no era así Solo la van a hundir Unos cuantos cobardes Que en su sillón Se esconden Porque en el dión No tienen cojones Y así vamos a levantar una mierda Mientras irán esa gente Esto vamos a levantar a cabeza ¡Vamos a levantar a cabeza! 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 Gracias.